Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con esta serie sobre las hemorragias intracerebrales de origen traumático agudo. En el video anterior repasamos la anatomía de las meninges, lo cual es un punto clave para entender las hemorragias de origen traumático. Mencionamos también la clasificación de las hemorragias intracraniales. Dijimos que se dividen en dos grandes categorías, las intra y las extraaxiales. En este video vamos a empezar a tratar las hemorragias extraaxiales y concretamente el hematoma epidural. En definición, un hematoma epidural es un sangrado que ocurre en el espacio potencial entre la dura madre y el cráneo. A este tipo de hematomas también se les conoce como hematomas extradurales. Sin embargo, para efectos de esta serie nos referiremos a estos hematomas como hematomas epidurales. Por lo general, los hematomas epidurales se observan en pacientes jóvenes que han sufrido un traumatismo craneal. El hecho de que los pacientes jóvenes se vean más afectados no es sólo el resultado de las características demográficas prevalentes de los pacientes con un trauma craneoencefálico, sino que también se relaciona con los cambios que ocurren en la dura madre de los pacientes mayores, ya que en estos últimos la dura madre está mucho más adherida a la superficie interna del cráneo, característica que se convierte en un factor protector para el desarrollo de este tipo de hematomas en el adulto mayor. Con frecuencia, los hematomas epidurales se asocian a una fractura del cráneo. Aproximadamente, el 75% de estos asocia algún tipo de fractura, de las cuales la más común es la fractura del hueso temporal. El origen del sangrado suele ser una arteria meningia desgarrada, entre las cuales generalmente es la arteria meningia media. Dado que la dura madre está fuertemente adherida al cráneo cerca de las líneas de sutura, un hematoma epidural generalmente no cruza las líneas de sutura, aunque esto tiene ciertas excepciones. Sin embargo, esta sigue siendo una característica útil para distinguir los hematomas epidurales de los hematomas subdurales, los cuales no están limitados por las suturas. Ahora hablemos de las características radiológicas de los hematomas epidurales. En general, los hematomas epidurales presentan las siguientes características imaginológicas. Primero, los hematomas epidurales tienen una morfología biconvexa o lentiforme y sus márgenes están claramente definidos. Segundo, los hematomas epidurales generalmente son hiperdensos y heterogéneos. La hiperdensidad del hematoma se debe a la presencia de sangre recientemente coagulada y su hipodensidad se explica por la presencia de sangre fresca no coagulada. Algunos autores han denominado esta combinación de densidades como el signo del remolino, el cual indica un sangrado reciente que ha coagulado en cierta proporción, pero que tiene aún sangre fresca que aún no ha coagulado probablemente porque el sangrado esté aún activo. Tercero, el hematoma epidural generalmente está limitado en su extensión por las suturas craneales, aunque esto, como ya dijimos, tiene algunas excepciones. Cuarto, el hematoma epidural frecuentemente asocia una fractura de cráneo. Como ya mencionamos, aproximadamente el 75% de los hematomas asocian una fractura en el hueso temporal, la cual generalmente causa desgarro de la arteria meningia media. Quinto, los hematomas epidurales ejercen efecto compresivo, cuya fuerza de desplazamiento depende del tamaño del mismo y que se manifiesta imaginológicamente como una herniación subfalsina y o una herniación uncal. Por otra parte, cuando el coágulo de sangre se evacúa rápidamente o se trata de forma conservadora cuando es pequeño, el pronóstico de los hematomas epidurales generalmente es bueno. Como diagnóstico diferencial principal del hematoma epidural, podemos considerar el hematoma subdural, el cual generalmente cruza las suturas y usualmente tiene forma de os. El meningioma también es un diagnóstico diferencial válido en cuanto que pueda verse hiperdenso al realzar con el contraste, pero que generalmente no está cerca de una fractura en el contexto de trauma. Bueno, hasta aquí este video. En el próximo capítulo revisaremos el hematoma subdural. No olvides suscribirte al canal, dejarme tus comentarios, dudas o inquietudes. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto. Gracias.